¿Sabes qué? Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida Jaime Huerta, In Session Mi bomboncito de carne y hueso Que se derrite al darme un beso Inteligente, no creen los chicos Ella es valiente, no sé si me explico Independiente, qué gusto tenerte Delante de mí pa' que vea la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 ay Si no te quisiera, tú me podré cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso conmigo Ay, 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 ay La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando respiro más Más, 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 dame más Quiero más Mufio, pare Pégate más Más, más, más Dame más Quiero más Mufio, pare Pégate más Uaaaa Uhhh 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 Bambara Uhhh Bambara Yehhh Cuando le pido más Dime que tal Cómo te va Tiene un momento Pa' ya molestar Sin tu mirarla Pudiera yo Que tú conmigo quisieras desear Momento tan fino Con el letro latino Mami, vente conmigo Yo, yo Con esa letra de amor, amor Te ruego y te pido perdón No soy tan humano Como tú piensas, es por Dios Bailamos Esta canción Tú y yo Hoy tenía barata de la tienda Todo lo que hacemos es que ya no entiendas Hoy tenía que robar toda la prenda Ahora cuando te lo mangas a la tienda Hoy tenía barata de la tienda Todo lo que hacemos es que ya no entiendas Hoy tenía que robar toda la prenda Hoy tenía barata de la tienda 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 Hoy tenía barata de la tienda